¡Hola! ¿Cómo estáis? Soy Regen96 y estamos en un nuevo vídeo de Apex Legends En este caso vais a ver lo que pasa cuando coges un arma que no tienes ni puta idea de cómo se usa Y que encima la usas muy poco, por eso no tienes ni puta idea y además se te da mal He aquí el resultado en este vídeo Antes de que te vayas, si compartes el canal, que sepas que si el 14 de febrero he llegado a 15.000 suscriptores Ya sé que es una cifra enorme y que no creo que llegue Pero si llego, vamos a sortear, os sortearé en el canal, 5.000 moneditas de Apex Para vosotros, todas las plataformas, para cualquier sitio y poco más Así que ya podéis compartirlo, nos vemos en la partida Vale compañero, vamos a caer aquí, cae gente, así que ojo, cuidado, ojo, cuidado Que encima el de arriba ya tiene armas, pero yo tengo ya también Vamos, vamos, ahí estamos, ¿a que hay un solo? ¡Qué pena! ¡Madre mía! Me llevo esto ¡Qué pena! ¡Madre mía! ¡Qué pena me da! Tiro de ti Espérate, voy a quitar esto de aquí Esto y esto Creo que aquí hay gente Creo que aquí hay gente ¿Dónde está compañero? ¿Dónde está compañero? Vale, ahí, vamos ¡Eh! ¡Le he visto! ¡Oh! ¡19! ¡No me das! ¡No me das! ¡Soy un ninja! ¡Soy un ninja! ¡Fuera! ¡Uy! ¡Qué pena! Compañero, necesito ayuda ¡Hostia! Me ha reventado Me acababa de curar, tío No puedo, no puedo, no puedo ¿Y este bullying? ¿Y este bullying? ¿Y el otro compañero? ¿Y yo de verdad? ¿De verdad tengo un compañero allí que está en el bacete? ¿Pero cómo le están de gracia? ¡Vamos, compañero! ¡Vamos, compañero! Os bloqueo la puerta para que no entre nadie Vale, 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 vale Me cura, me cura, me cura ¡Oh! ¡Qué pena que tenía la mirilla! ¡Qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena me da! Voy a llevar la R99 Me la voy a llevar Sí, yo creo que sí Me voy a llevar la R99 y la flatline Las dos Vale, y ahora me quiero curar Pero, te digo una cosa Te digo una cosa, te digo una cosa Eh, la cosa que te digo yo Es que no tengo suficiente vida Necesito salud Compañeros, si tenéis una vendilia Con una vendilla o dos Yo me apaño, eh Yo, la verdad es que ¡Ay, que soy tonto, tío! Vale, la he liado Porque al cambiar Hay algo No me gusta, tío Hay algo que falla en este juego ¿Vale? Yo he cambiado Un arma por otra y tal Y al final se me ha puesto Esta mirilla Que es la que se tenía que haber puesto en esta Se me ha quitado la legendaria Y la han cogeo los compañeros Fantástico Fantástico De verdad Pero aquí Cuando eres gilipollas Eres gilipollas Pero bueno Eh... Pues ya que estamos La voy a poner la flatline Ya que estamos Eh... Vale, tengo el accesorio de flatline Por 4x8 no quiero Si fuese por 2x4 la pillaba Pero por 4x8 no me interesa Ahora mismo Por aquí hay alguien Le acabo de regalar Una mirilla legendaria A mi compañero Pues... Muy bien Oye, ¿alguien me puede dar una venda? O no tienen No tienen o no quieren Si no voy a luchar así, eh Que a mí me da igual Si no me da exactamente lo mismo Compañero Aquí hay gente Por aquí hay gente Vale, lo he visto Pero por aquí Vale, lo he visto este Lo he visto este Tengo un problema Vale, ¿puedo darle desde aquí? Es que no lo veo Vale, vámonos, 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 vámonos Vámonos Me marca aquí a los compañeros Tienen que estar aquí Pero arriba Un poquito más para adelante Quizás Pero quiero entrar por aquí Para ver si me encuentro algo Como por ejemplo esto que me sirva Esto por aquí Me llevo esto Y me llevo un poco más de munición Vale Compañeros Necesito Necesito ayuda Vale, espérate, espérate, espérate Vale Estamos dentro, estamos dentro ¿Dónde está el compañero? ¿Dónde está el compañero? Ah, que están aquí Me ha reventado Compañero, ¿necesitas ayuda? ¿Dónde está el compañero? Recargando 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 Espérate Vale, buena compañero Buena compañero Este tiene algo Mira, sí, tiene aquí cosas Tiene aquí cosas ¡Bien! Compañeros Estamos bien Estamos sobreviviendo Que es lo importante Voy a ver si este tiene algo aquí Mira, una mochila Tiene más munición Mira, una mira por dos Esto me lo llevo también ¡Oh, oh, oh, oh! Me curo ¡Me gusta! Además tengo la mochila legendaria Por si los compañeros Tienen algún tipo de problema Vale, ahí hay un escudo morado Hostia, cuántas cajas hay aquí, ¿no? ¿Y por qué hay aquí tanta caja? No entiendo Vale, pues me llevo Me llevo cosas Me llevo cosas Me llevo cositas Compañeros Vale, de munición De ligera Me sobra quizás un poco Y de pesada Me hace un poquito de falta Vale Ahí bien Granadas Termitas y cosas también tengo Tengo dos termitas Y... Y ya está Pero bueno, da igual Compañeros Viene el círculo Vayámonos Llevamos cuatro kills Está bastante bien Además Llevamos un combo bastante tocho Para medianas y cortas distancias Y largas Y largas Porque tengo el accesorio Además tenemos Tenemos ahora mismo La flatline casi a tope Ojo, mucho cuidado Me falta La culata La culata mora Si tengo la culata Ojo, espérate Me va a tocar Me va a tocar No me toques Vale No crea que me toques El círculo Si encontrase una culata mora Tendría a full La... La, está la flatline Lo que pasa es que no estoy seguro Yo de que esta mirilla Vaya a ser la idónea La verdad No tengo yo mucha idea Sinceramente No sé yo Si va a ser buena idea Eso o no Pilas grandes tengo Curaciones pequeñas también Necesitaría quizás Algún botiquín Pero bueno Últimamente Además me estoy controlando Con el tema de curaciones Porque ya sabéis Quien sabe tenerlo en el canal Pues yo tengo problemas Con las curaciones Y voy a tirar Esto por aquí Y bien Perfecto Tengo un problema Con las curaciones Y es que yo me llevo Normalmente muchísimas curaciones Pero estoy optando Por llevarme más granadas En vez de tantas curaciones Porque creo que Me van a venir mejor Creo que el cambio es A mejor Así que pues Pues bueno Bien, bien, bien Lo que pasa es que Con esta mirilla Ojo Eso es un cargador O sea un cargador Un chaleco morado Voy a verlo Ah mira si Pues mira para el compa Compa Ahí tienes un chaleco morado Por si acaso Lo quieres Tiro, tiro Me llevo el lombo Me llevaré el lombo Me llevaré el lombo Pero para el lombo No necesito tanta munición Realmente Entonces aprovecho Y me llevo algo más Y me llevo algo más De munición de esta Eh... Sí, sí Me llevo el lombo Hace mucho tiempo Que no Traía gameplay con lombo Pero es que soy muy malo O sea Tener en cuenta De lo que vais a ver Es Yo Siendo muy malo Que es lo que veis Normalmente Así que pues bueno Estaréis acostumbrado ya Me voy a curar un poco El escudo Y diréis Ese poquito Sí Ese poquito Algunas veces Me ha salvado la life Brother Voy a coger esta por aquí Y bien Voy a buscar más gente Porque ya me estoy empezando a borrir Yo cuando No lucho durante X tiempo Vale Compañeros Y si vamos Oh Esa culata Esa culata ¿Por qué? ¿Por qué? Esa culata Eh... No entiendo Pero era porque me salta el Google No entiendo O sea Se desbloquea el móvil Y salta el Google ¿Por qué? No entiendo O sea Hay algo en mi móvil Que va solo En mi móvil Me espía No sé si lo habéis escuchado Me ha saltado el Google Assistant ¿Sabes? Sin más No sé por qué Pero bueno Vale Compañeros Vamos por aquí ya ¿No? Voy a ponerles un portal Porque la verdad es que me gustaría que viniesen Porque por aquí hay gente cilia ya Y quiero un poco de salseo Sinceramente Estoy un poco hasta la polla De no luchar Y mis compañeros Pasan olímpicamente de mí Pues me parece perfecto compañeros Eh... El compañero me ha marcado que hay enemigo Compañero Te voy a dejar muy claro ya de primeras Como vaya para allá Y no haya nadie Te juro que me voy El resto de partida Sin hacerte ni puto caso Aunque mueras Te lo digo en serio Y no hay nadie Y no hay nadie ¿Verdad? No hay nadie O sea Es un timo Me acaba de timar el compañero Me ha marcado que no hay enemigos O sea Que hay enemigos Para que vaya No hay nadie ¿No? Aquí hay un casco No hay nadie ¿No? Vale Vale Adiós Que tengáis Un buen viaje Compañeros Porque lo que viene siendo Yo Paso de vosotros Olímpicamente Vamos a ver Vamos a ver Compañero ¿Dónde me estás marcando Ahora que hay enemigos? Eres muy pesado Por detrás Eso ya sí que puede ser Porque por detrás A lo mejor He escuchado antes tiro Y a lo mejor Viene alguien Vale ¿Dónde está? Hola Ah vale Lo he visto Lo he visto Ah tío No me digas eso Hombre No me digas eso Os voy a tirar termitas por ahí No 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 Fuck Oh Uno menos No 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 Tranquilo 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 Vale El compas ha derribado uno Yo he derribado otro Queda alguien por ahí Quien queda por ahí Ah vale Que este tenía el El A lo mejor Un esto de reanimación Vale Me llevo el estabilizador Me llevo escudos de estos Que necesito también Y Y Y Y Y También Que me voy a llevar yo Para aquí No No tengo más Vale Bien Estamos bien realmente O sea Estamos bien Cinco eliminaciones He pegado un par de tiros Con el lombo Bien Lo que pasa Que ahora que estoy pensando No tengo ni puta idea Como voy a llamar este vídeo En el caso de que termine ganando No lo sé ¿Eso está cogido? ¿O no está cogido? Sí Eso lo han pillado ya Vale No sé Es que a estas alturas Ya algún tipo de challenge Ya no O sea Eso tendría que haber sido antes Pero No lo sé Eh Se me puede ocurrir Alguien La última puños El último No sé Es que no voy a ser capaz Ey Una el estar Me la voy a ¿Por qué no puedo pillármela? Ahora Me la voy a pillar Me la voy a pillar Me llevo la el estar Pero por completo Me llevo la el estar Mirad El estar navideña Es Es Sabes Es bonita Es una king No en verdad está chula la king La cosa es que la el estar Es un arma que No suelo coger En el zeta full Si me he dado cuenta Que la cojo bastante En el modo campaña Pero Claro No No Allí arriba En serio Y yo he soltado El franco ahora ¿Sabes? ¿Por qué me estás Container? No me digas eso Tío No 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 Tiene que ser broma Tiene que ser una puta broma Es que mira Donde están Los putos Cerdos Es que no llego Con esto ¿No? No No llego con esto A no ser A no ser Que haga así Quizás Llega No No llega Tío No llega Qué puta mierda Bueno Si me bajo aquí abajo Pues Al menos no me dan Es lo bueno que tiene Tengo enemigos aquí Los estoy escuchando Pero que no doy ni una ¿Qué mierda es esto? Pero 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 Escucha Pero Escucha Pero Escucha Compañero ¿Me puedes revivir? Compañero ¿Me ayudáis? Vale Bloqueo Bloqueo Si me salváis Puedo poner portal ¿Pero qué es esto? Ah mira Me ha salvado con vida Oh Qué grande ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué ha pasado con la L-Star? Que no ha dado ni una bala Madre mía Vale Compañero Ha rematado a ese ¿A dónde vas? Pimpollo marino Que eres un pimpollo Marino Vale Me llevo esto Me llevo esto Y me llevo esto Y esto Perfecto Vale Y los que quedan son los de arriba ¿En serio? Ah no Ha quedado uno de ese pelotón todavía Todavía ha quedado uno de ese pelotón Pero en serio estoy flipando ¿Pero qué ha pasado con la L-Star? ¿Pero qué es eso? O sea A esta distancia No he dado ni una O sea No sé si he sido yo Habré sido yo que he fallado todas las balas Porque Espero De corazón Que no haya sido Que el arma No ha dado ni una O sea Que se va para cuenca Espero que no haya sido A ver Es lo que he dicho al principio La L-Star No es un arma que suele usar Por lo tanto Lo más seguro Es que haya sido yo Que soy medio gilipollas Y no sé disparar con ella Fuck ¿Cómo hago yo esto? Vale Voy a hacer una cosa Vale Si yo hago así Hago así Hago así Hago así Hago así No hay ni una No hay ni una Están ahí Pero del otro pelotón Todavía queda uno Estoy flipando Estoy flipando Hace tiempo que ando flipando A ver Y yo pregunto una cosa El otro El otro Que falta del otro pelotón ¿Dónde coño se ha ido? O sea Se ha visto que los otros dos compañeros Se han muerto Y ha dicho Vale Pues nada Pues me escondo Es normal También te lo digo Es que ahora no tengo portal Si tuviese portal Pondría uno allí arriba Me subiría Me la jugaría E intentaría subir Pero claro No tengo portal Si tuviese portal Sí Pero como no tengo Compañero Compañero Estoy flipando Porque tiene que haber uno Por ahí escondido Para saber Dónde coño se ha ido Espérate Voy a echar un vistazo Aquí dentro Aquí dentro ¿Hay alguien? Me puterea Eh Alguien va Ey 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 Como que Vale Espérate Espérate Que el compañero Ha visto algún enemigo allí Ah Ese será el del otro pelotón ¿Ves? Ojo compañero Que te revienta Vale Soy yo Soy yo Creo que soy yo Creo que soy yo Me voy a llevar esto No sé manejar No sé manejar Me voy a coger termitas Me voy a coger termitas ¿Dónde están? No voy Ni una No doy ni una Ay madre mía ¿Pero qué ha pasado? No entiendo No entiendo No entiendo Voy voy compañero Voy compañero Voy compañero Voy compañero No te preocupes No te preocupes No te preocupes Ahí hay Tira humo Tira humo Tira humo Ah si Te vas a esconder ahí Te vas a esconder ahí Eh Te reviento eh Vale compañero Es tuyo Es tuyo Que te reviento Pavo Vale Decidido La del Star No es mi arma No es mi arma Podría serlo Pero no es mi arma Compañeros Es muy bonita Es muy potente No sé usarla No sé usarla Es lo que tiene Un arma Que se va tanto Que no sabes usarla Parezco gilipollas Disparando Pero bueno Como no soy un jugador pro Y ya lo sabéis Aquí estamos Para disfrutar el rato GG por los compañeros Eh Y nada Pues espero que os suscribáis Compartir Y pues eso Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau Chau